El gobierno sandinista a través de Linafor en este municipio realiza una capacitación a miembros de la Brigada Ecológica de la Reserva de Bozahuas con el fin de coordinar establecimientos de vivero. Nos sentimos comprometidos a participar en estas campañas de reforestación, estas charlas que son muy importantes, sobre todo como nos mandata nuestro comandante Daniel, la compañera Rosario, de proteger toda la área, esto siempre basado en el cuido de nuestra madre tierra. El compromiso de nosotros es llegar y hacer conciencia en la población de la importancia que es reforestar y plantar un árbol, así sea en nuestro hogar. En el del departamento tenemos como meta establecer 100 viveros para una producción de 1.800.000 plantas a nivel del departamento de Celaya Central. Una meta de 100 viveros y una producción de 1.800.000 plantas en el departamento de Celaya Central para fortalecer nuestras fuentes hídricas, fortalecimiento a los bosques y aportar al cuido del medio ambiente como una prioridad de este buen gobierno sandinista. Bairon Arrieta, Multinoticias.